Bienvenidos al mundo creativo de Carlota Hoy vamos a hacer pastelitos Para jugar con las muñecas, jugar a las tiendas Todos estos pastelitos Bueno, para empezar os voy a contar Que material necesitamos Ahora existe una especie de plastilina Que se seca y se queda dura Aquí tengo uno Aquí hay otro Y se queda dura Y es estupendo para hacer los pastelitos Venden paquetes con muchos sobrecitos así Esto es en pequeño Y esto es práctico porque tienes muchos colores Y puedes empezar a practicar Es lo esencial Blanco Y ya cuando te aficiones Puedes comprarlo en mayor cantidad Por ejemplo Aquí tienes uno Que esta es una buena marca Es fácil de trabajar Siempre hay que mantenerlo en los paquetes En los cubitos estos Para que no se seque ¿Vale? Aquí tenemos otra Llaman Light Clay Lo único que a veces Esta Lleva más tiempo en la tienda Y está como seca Tienes que modelarla bien Una vez compré otra Que se llama así Silk Clay En paquetitos En cajas De estas Y luego también Hay unos sobres Estos sobres Que también los tienes Son de 60 gramos Está bien la cantidad Y lo hay de todos los colores Y son bastante prácticas Bueno Para hacer los pastelitos Los colores que necesitamos Principalmente Es el marrón El blanco El rosa El fucsia Y luego vamos a usar El rojo Naranja y verde Con el rojo y el verde Vamos a hacer Fresitas Así que nada Lo ponemos aquí Y os enseño Algunos de los modelos Que vamos a hacer A ver Estos pastelitos Es muy sencillo Para empezar Cualquier pastel Hay que empezar Con una Cualquier Si Cualquier pastel Que vayamos a hacer Hay que empezar Siempre con una bolita Solo una bolita Y ya con este Podemos hacer estos El de menta Y el de fresa Para hacer este Hacemos una circunferencia Puede ser En pequeño En grande Y luego lo que vamos a hacer Es ponerle la nata encima Siempre con una bolita Y luego lo que hacemos Es Ponerlo bien planito Con un palillo Que es todo El material Los instrumentos Que necesitamos Lo vamos a apretar Aquí un poco Y así se forma Una unidad De los dos colores Y no hace falta Pegamento Para Unir las piezas Porque a veces Si no usas pegamento Depende de la pieza Que sea Se puede soltar Y aquí Vamos a ponerle La guinda del pastel En este caso Una guinda Fucsia En este Vamos a ponerle De fresa Este fresa Lo he hecho Añadiendo el fucsia Y el blanco Otro día Os hablaré De las mezclas De los colores Porque hay tres colores Primarios Que es el amarillo El azul Y el rojo Y con esos colores Puedes conseguir todos Vale Es un material Muy agradable Para trabajar Y como ves No mancha Lo ponemos La fresa Encima Y este Puedes hacer dos cosas O dejarlo así O si quieres Vamos Con el palillo Hacerles estas formas Es un poco Como las empanadillas Y ahora Vamos a hacer La guinda De color rojo Así es como Vamos haciendo Todos los pastelitos No tiene ninguna historia Este por ejemplo Vamos a ver Hemos hecho con un rectángulo La misma idea Pero en forma De rectángulo Lo que varía Son los adornos Que ponemos encima Si lo hacemos De menta De fresa Os voy a enseñar A hacer una fresa Para la fresa Cogemos un poco De rojo Y hacemos un cono Siempre en una circunferencia Siempre Así Con la yema De los dedos Y hacemos un cono Un cono Un poco alargado Y luego Cogemos un trocito De color verde Que es la hoja De la fresa Y lo hacemos Plano ¿Vale? Hacemos Así Y lo ponemos encima Y luego con el palillo Lo apretamos Y luego ya para terminar Con cuidado Le podemos hacer Aquí unos pinchitos Y así tenemos Una tarta De fresas Y ahora os voy a enseñar A hacer La nata Aquí tengo un bizcocho De chocolate Y le he puesto nata Esto es todo Solo para jugar No se puede comer Este es en forma De corazón Con un orificio Y podemos poner Un cordón Y colgarlo En el árbol De la navidad Esta nata Vamos a hacer Una pequeña tarta Aquí tengo una Es importante Que sea la forma Que sea homogénea Que no sea Como por un lado Más alto Más bajo Y eso lo conseguís Con el movimiento De los dedos Como estoy haciendo Yo ahora ¿Vale? Esta la vamos a hacer De color Fresa Fucsia Cuando terminéis Cuando terminéis De trabajar Todo el material Que habéis usado Tiene que estar En sus cubitos Para que no se seque Porque si no Mañana no podréis seguir Y luego Todos los pastelitos Que habéis hecho Los dejáis tal cual Así En un sitio Donde nadie los toque En cuestión De un día Depende Depende De la temperatura Se quedas Totalmente seco Vale Para hacer la nata Tenéis que pedir ayuda A papá o mamá Porque vamos a usar Silicona La silicona Que se utiliza En los baños Hay botes Que son grandes Pero también Los hay más pequeños Este es muy práctico Es como la pasta De dentrífico Así Blandita Pero luego Se seca Como veis aquí Y tenéis El efecto De la nata Esto lo tiene que hacer Papá O mamá Porque hay que cortar El bote Hay que cortarlo Entonces Que tenga un orificio Pequeño Porque necesitamos Un chorrito Pequeño De nata Y luego Es cuestión De practicar Este como es Muy 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 chiquitín Es más difícil De hacer Tendréis que empezar Con una tarta Un poquito más grande Y también hay que cerrarlo Porque si no Se nos secaría Nuestra silicona Es silicona blanca Las siliconas Tenéis que ver Si son transparentes Esa no nos sirve Tiene que ser Silicona blanca Y aquí Para terminar Le vamos a poner La guinda del pastel En rojo No Vamos a ponerlo En rosa Habéis visto Unos pastelitos Pero Vosotros Son los creadores Tenéis que sacar El artista Que lleváis dentro Entonces Estos vídeos Sirven Para que os enseñe La técnica Para dar el primer paso Pero lo importante Es que después Hagáis Los pasteles Que vosotros Diseñáis Podéis diseñar Croissanes De colorines Lo que queráis Así está Bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima vez Y gracias por acompañarme En el mundo creativo De Carlota Adiós Adiós